Serios incidentes entre las barras de deportes Puertomont y Provincial Osorno obligaron a suspender el partido amistoso que se disputó este sábado en la región de Los Lagos. El hecho ocurrió en el Estadio Rubén Marcos de la ciudad de Osorno en el marco de la Copa DIVOR 2023. Según testigos, en la previa del encuentro entre ambos equipos ocurrieron incidentes entre los barristas de los cuadros populares de la zona, existiendo enfrentamientos verbales y el lanzamiento de objetos contundentes, que incluso ocasionaron daños en el bus que trajo a los hinchas visitantes, lo que fue confirmado por el mayor Diego Gajardo, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno. La temática se generó que mientras iban llegando los buses de la barra visita de deportes Puertomont, comenzaron a agredir verbalmente a los adherentes de Provincial Osorno, ¿verdad? Quienes reaccionaron también de la misma forma y posteriormente estos barristas de Puerto Montt comenzaron a arrojarle objetos contundentes, agresiones que de la misma forma fueron respondidas por adherentes de Provincial Osorno, resultando uno de los buses con uno de sus vidrios laterales quebrados. No obstante, el partido inició de igual forma, pero fue hasta que Deportes Puertomont anotó el primer gol que todo se volvió a descontrolar dentro del estadio. De esta manera, a pesar de la intervención de carabineros en los incidentes, se decidió suspender el partido producto de los enfrentamientos entre los barristas y el personal de control de orden público, expresó el mayor Gajardo. Los barristas de Deportes Puertomont, en el interior del establecimiento, no acataron las instrucciones de seguridad ni del personal policial. Algunos treparon las vallas de seguridad, adosaron lienzos que no están autorizados. Hubo que detener el partido en una oportunidad instando a los adherentes a que descendieran para que continuara el espectáculo, para posteriormente ya, y en una actitud ya totalmente de indolencia y no acatamiento de las normas, algunos barristas treparon por las vallas divisorias entre ambas barras, cruzando, ¿cierto?, y digamos con un peligro inminente de agredir a los adherentes de la barra local. Por lo tanto, el juez del espectáculo, del espectáculo deportivo, resolvió finalizar el encuentro y donde en el minuto 18 fue finalizado y algunos barristas de la barra visita también activaron extintores y hubo un comportamiento en todo momento de hostilidad, ¿cierto?, hacia los adherentes del equipo local. Cabe destacar que no se reportan personas lesionadas ni detenidos a causa de los violentos incidentes. Finalmente, el presidente provincial Osorno, Jorge Vidal, lamentó lo sucedido en conferencia de prensa tras el partido y como club realizaron un comunicado oficial reforzando las palabras del presidente del club. En tanto, el Club Deportes Puerto Montt condenó los hechos y espera que los registros logren captar a los causantes de los desmanes y sean puestos a disposición de los estamentos pertinentes. Queda la duda sobre qué pasará con la localidad de Osorno en el campeonato de segunda división debido a las falencias evidentes del recinto de calle Cochran. Hasta el momento, Estadio Seguro no ha dado ninguna declaración al respecto.